Y nos visita hoy el doctor Javier Debedia, defensor del pueblo de la provincia, ya que acaba de llegar desde Tucumán, donde se realizó una importante reunión regional de defensores del pueblo. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches y gracias por la invitación. No, por favor, para hablar principalmente del tema del gas, ¿no? Un tema que les preocupa a todos y hubo un importante encuentro en Tucumán en la empresa distribuidora de toda la región. Sí, nos invitaron a los defensores del pueblo de las cuatro provincias donde GasNor brinda el servicio, distribuye el gas, fundamentalmente para explicarnos cuál es la metodología a aplicar en el caso del pago diferido de las facturas, el no corte por la falta de pago y la financiación de hasta un 25%. Esto en qué consiste. El que no pueda pagar la factura, salvo los 130.000 usuarios que hay que tienen tarifa social, debe hacer un trámite online o telefónico o presentarse en el mismo GasNor diciendo que está en una situación económicamente adversa y pedir la financiación de hasta un 25% de la facturación. La que se va a cobrar con la facturación de noviembre-diciembre, enero-febrero y marzo-abril dividida en cada uno de los meses. Esto no quiere decir que no se vaya a pagar y lleva un interés. Esta financiación lleva un interés de hasta un 1,5% según el interés de Banco Central. ¿1,5% mensual? Mensual. Y si superara ese porcentaje el interés de Banco Central, el Estado lo subsidiaría y se haría cargo de esa diferencia, ¿no es cierto? Bueno, luego de esos consejos de ahorro de gas que, bueno, en parte tienen razón y en parte es empezar a vivir de otra manera, ¿no? Lo que nos van a obligar con esta cuestión tarifaria. Porque nos explicaban el consumo que tiene una cocina de cuatro hornallas con el horno prendido durante una hora consume un metro cúbico de gas. Un calefón común para una casa con cinco personas viviendo en ella prendido durante una hora consume dos metros cúbicos de gas. Y el piloto prendido durante todo el día consume también un metro y medio cúbico de gas por día. ¿Para la tarifa social cuánto tiene que consumir? No, la tarifa social tiene un consumo que son alrededor de 500 metros anuales, ¿no es cierto? En esto justamente hablaban de que hay gran cantidad de gente que está inscrita. Son 130.000 usuarios de los 500.000 usuarios que hay en las cuatro provincias. ¿Pero todos estos llegan a cubrir la tarifa social o se pasan de lo que tienen que consumir? No, 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 son los que hoy están, son beneficiarios de la tarifa social, 130 y tantos mil usuarios del gas. Entonces, bueno, la recomendación un poco es, no solo para ellos sino para todos, vamos a tener que cuidarnos porque por el momento no tenemos otra solución. Sí estamos trabajando, ayer nos reunimos con el doctor Jury que está a cargo de la gobernación momentáneamente en Tucumán y estamos haciendo un planteo de tratar de lograr una tarifa plana o una tarifa previsible, no plana, que consiste en un promedio de los consumos de cada usuario en el último año y eso dividirlo por los 12 meses para tener una tarifa prevista. Saber cuánto, a ver, yo consumo 600 metros anuales de gas y bueno, tengo que pagar eso dividido en los 12 meses del año. Hoy hay temor, ¿no?, de la gente, de cuánto tienden que tener prendida la estufa, si dos horas, tres horas, cuánto puede influir esto en la tarifa. Así es, pero, y la necesidad, cómo se cubre o se protege uno del frío, sobre todo en lugares donde hay niños o personas de edad, que no es lo mismo a una persona joven que por ahí puede aguantar un poco más la inclemencia del tiempo, pero un anciano, una persona enferma, los niños. Alguien que pagaba hasta el mes pasado, un ejemplo, 500 pesos de gas, ¿cuánto le va a significar en la próxima factura que dicen que viene ya con el aumento? Y según lo que prevé la gente de GasNor, eso sería 800 o 900 pesos. Pero lo que ocurre es esto, hay una segmentación, a donde si uno se pasa de un determinado límite de consumo mensual, pasa a otra categoría, y en la otra categoría el valor del metro de gas es más caro. Y luego, no sé si al consumir menos se vuelve a la categoría anterior. Entonces, bueno, vamos a tener que ajustar las perillitas del gas al mínimo, por lo menos hasta ver si puede lograrse la cuestión de la tarifa previsible. Acá estamos hablando de los usuarios, ¿no? Pero también hubo reclamos de sectores empresarios, panaderos, el tema del tabaco con las estufas, muchos reclamos. El tema del tabaco es diferente porque en un momento a los tabacaleros se les obligó a comprar el gas mayorista, y no pueden retrotraerse ahora a comprar el gas de red, en algunos casos, y bueno, hay quienes no accedieron a eso y están hoy beneficiados con respecto a los que tienen que comprar el gas mayorista. Pero es una cuestión aparte. De todos modos, la industria, las panaderías, tanto las que tienen gas como las que tienen energía eléctrica. O leña. Ya leña, claro, pero se está produciendo en esa gente, los costos se le van muy al panadero, le subieron la harina, le subieron los salarios, y le subió la energía, sea gas o electricidad, y le subió. Y son cuestiones que lamentablemente no las podemos manejar en la provincia porque el precio mayorista tanto del gas como de la electricidad no lo fija la provincia. Lo fija el Ministerio de Energía de Nación y por ahí preguntan, ¿no hay una medida judicial? Y sí, y cuando la medida judicial se terminó, ¿quién paga los platos rotos? Y hoy el tema central, el tema del día, es el aumento del dólar, ¿no? Ya pasó los 28 pesos. Así es. Y muchos piensan, ¿cómo va a influir también en las tarifas? Ya que algunos hablan de que las tarifas están dolarizadas y puede haber un nuevo aumento de las tarifas. El precio de las tarifas está en dólares. El precio mayorista está en dólares. Es para preocuparse, entonces. Claro que es para preocuparse. En este país siempre la subida del dólar preocupa. Todo lo ligamos, nuestra vida la ligamos al dólar, los argentinos. ¿Desde el gobierno han tenido algún contacto en las últimas horas sobre esta preocupación que hay? Porque me imagino que el gobernador para abajo debe haber preocupación. No, por el tema... ¿Por el consumo, por la producción, por los usuarios? Por la cuestión de energética, sí, yo estoy en contacto. Y bueno, vamos a ver si en lo que queda esta semana o los primeros días de la semana próxima hacemos llegar un proyecto para que lleven la inquietud al Ministerio de Nación, al Ministerio de Energía de la Nación. Porque tiene que autorizar el Ministerio por medio del Energas que se aplique esa tarifa previsible. De todos modos, hay que entrar en toda una cuestión contable y demás para adecuar la facturación, que bueno, será otra historia, pero tratamos por lo menos de hacer algo para ver, de paliar la billetera de la gente. Por ahora la recomendación es cuidarse de consumir mucho más. No le puedo dar otra recomendación más que esa. Es medirnos en todo lo posible y bueno, tratar de evitar calentar el baño con el agua caliente hasta que uno se empieza a bañar y esas costumbres que teníamos o que tenemos. ¿Están recibiendo muchas denuncias? No, no, no. Pero la queja... La queja, sí, muchas quejas. Y la queja es la de la calle, la diaria. O sea, no hay quien vaya a iniciar una actuación, pero bueno, la conocemos, entonces estamos actuando de oficio y es la preocupación en todas las provincias. Las cuatro provincias del norte tenemos exactamente la misma situación. ¿Van a volver a reunirse? Sí, 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 permanentemente. Vamos a ver si tenemos el proyecto este, la semana que viene lo estaríamos presentando cada uno a su gobernador. Decía el doctor Jury, estuvo de acuerdo en que sea la tarifa previsible, le pareció una cuestión muy razonable. Y bueno, vamos a seguir trabajando sobre el tema. Entonces, en síntesis, la tarifa previsible, ¿qué tendría? ¿Cuáles serían los puntos principales? Y la tarifa previsible a uno le tomarían el consumo promedio que ha tenido un año, dos años antes, y decir, esta persona consume mil metros de gas por año. Bueno, esos mil metros valen tanta plata. Se la van a pagar, dividen en doce cuotas, en doce meses. Entonces, obviamente, en enero no voy a consumir lo que estoy pagando, pero voy a compensar lo que pagué en los meses de frío. En julio, agosto, junio, en esos meses. Así es. Esa es un poco la idea que creo que podría ser un, no una solución, pero sí un alivio. Bueno, doctor, muchísimas gracias por venir. Quedan muchos temas que tienen que ver con la Defensoría del Pueblo. Ya vamos a estar de nuevo hablando. Cuando gusten, a disposición, Daje. Bueno, muy amable. Muchas gracias por venir. Gracias. La palabra del doctor Javier Debedia, Defensor del Pueblo. Hacemos ahora la primera pausa. Ya volvemos.